Tiene una fácil solución, que no entiendo además por qué razón no lo aplica, que es el señor Florentino Pérez, que es una persona totalmente independiente en el sentido de que es una persona que tiene una empresa de éxito, etc., etc., permita, como español que es y como patriota, entiendo, Florentino, que eres un patriota, cómo puedes permitir que se veje a España y se hagan las cosas que se van a hacer en el partido y simplemente tú pides dos cosas. Una, la primera, que tendrías que tus abogados seguro que encontraban mil razones para ello aplicando la normativa internacional de la UEFA. O el partido se celebra a puerta cerrada o no se celebra. Eso es lo primero. Y si no te atreves a tanto, a la primera de cambio, a la primera de cambio, que va a haber varias ocasiones a lo largo del partido, de sacar banderas, de insultar a España, de quemar banderas y tal, les dices a los jugadores, les das instrucciones al entrenador para que retire a los jugadores del campo y se ha terminado la presente historia. Y luego después el gobierno, la generalitat, los CDR y su madre, que hagan lo que les dé la gana. Pero el señor Florentino Pérez, como patriota y como español, tiene la obligación y el deber de que no se veje hacer un partido y prestar al primer equipo de España para que una banda de miserables y de traidores insulten a España de esta manera. Así que, Florentino, tienes en tu mano el hacer lo que se debe hacer. Y primero, yo exigiría que se hiciera a puerta cerrada. Creo que tus abogados pueden encontrar montones de motivos para poder exigir esto. Y si no, no tiene lugar. Y ya, si no te atreves a tanto, a la primera que haya de quema de banderas, de insultos a España y tal, retiras a los jugadores del campo y se ha terminado la historia. ¡Gracias!